Miren las ventas de tortillas Ahí venden el parque Nos vamos a ir por los frutos y algo de espacio Para grabar bien las ventas Este día les grabamos aquí miren de noche un subután un día sábado Miren como es el ambiente Como ya apagaron está lleno Si Aquí despacio Miren las ventas de tortillas Miren las ventas Pueden encontrar de todo un poco en la noche miren Miren las ventas Ahí venden los tamales, queso, ahí venden la comida a 35 centavos, creo que está todo día. A dos horas. O a dos horas. Miren cómo es el ambiente. Miren cómo es el ambiente. Aquí hay que ir a bajar por bajo Aquí hay que ir a bajar por bajo Vamos a entrar en Doha City Y ya luego vamos a seguir grabando Aquí ya vamos buscando lo que es la Digicel Super Selectos Aquí son los ambientes ¿Y qué hora hago con esto? Las 7 Son las 7 miren Las 7 de la noche miren Y vean como es el ambiente aquí en Zinitán Por las noches miren Aquí estamos en la Digicel Y ahí está China miren China Express Está super selecto Perú Las 8 de la noche miren ¿Me la está lleno esta? ¿Me la está lleno? Es que me da toda la tenda Que podemos encontrar abierto Ahí es el mercado de frutas Este es el mercado número 2 Como hoy llovió toda la tarde Sí, hoy llovió ahí Les dejé un video Toda la gente fue temprano ¿Verdad? Uh-huh ¿Verdad? 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 Y aquí vamos por el mercado número 1 Mercado de comida o de flores. Vamos a ir a dar vuelta al parque. Ahí están las ventas que se ponen a vender. Y aquí a un lado está el parque de niños. Parque infantil y el parque de entrar. La sala de caldillas. Por lo mismo la lluvia, hay mucha gente. Sí. Sí. La gente no está en el parque. No, no está en el parque. No, no está en el parque de caldillas. Uh-huh. Hang on now. Let's go straight. Yes. We're going to go straight to the right side. From the front or from the back? From wherever it is. We're going to go straight to the right side. Yeah. 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 Yeah, yeah. 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 No se olviden de comentar, suscribirse, activar la campanita de notificaciones y nos vamos a ver hasta la próxima. ¡Saludos!